¡Hola invocadores! Espero que estén a lo mejor y listos para el parche 9.7 en donde tenemos varios cambios interesantes en top, muchos ajustes a runas y objetos y sí, por si lo extrañaban, vamos a volver a hablar de Kale y Silent. Por otro lado, el arama al que estábamos acostumbrados cambia por completo. La colección Hextech tiene un nuevo integrante y un campeón que rogaba por un aspecto nuevo, al fin lo tendrá. En la sección de Esports, Suki contesta sus preguntas si el hype llega al máximo con las semifinales de la Liga Movistar Latinoamérica que están a la vuelta de la esquina. Bienvenidos sean todos, yo soy Epsilon y esto es Actualizando. En estos momentos, parte del meta en top es jugar magos como Rise o campeones que hacen buen avance vivido como Jorick. En esta versión, los primeros fortalecimientos serán para algunos tanques y luchadores que ya veníamos extrañando como Chogat, Dr. Mundo y Rumble. En primer lugar, se reduce el enfriamiento de la Q de Chogat para aumentar su utilidad. Por otro lado, a Dr. Mundo le suele ir mal contra campeones que lo sigan constantemente en la fase de líneas ya que carece de daño necesario para contraatacar. Para cambiar las cosas y darle a Mundo una oportunidad, se aumenta el daño de su Q y el daño de ataque que obtiene de su E. Para que Garen siga siendo un campeón útil en el juego tardío, se incrementan las resistencias que obtiene de manera pasiva con su W y baja el enfriamiento de la habilidad. Esto para darle un poquito de balance y que el poder de Demacia no esté tan obvio. Además, la W tendrá una menor duración. Por último, Rumble es un campeón muy fácil de hostigar, por lo que en esta versión aumenta la velocidad de movimiento que obtiene con su W. Además de esto, su R tiene un menor enfriamiento para no tener que esperar tanto y reventar las teamfights. Ahora vamos a la botlane. Esta versión nos trae modificaciones para Leona y Pyke, dos soportes que son intimidantes en la etapa de líneas, pero cuando llega el momento de las teamfights, aportan mucho CC, pero nada más. En el caso de Leona, se reduce un segundo el enfriamiento de su W en nivel 1, y así gradualmente hasta el nivel 5, donde se reduce 3 segundos para que en el juego medio y tardío pueda utilizar esta habilidad más de una vez por pelea. A Pyke se le reduce el enfriamiento de su Q y su vida turde por más tiempo. Cerramos la sección de buffs con Azir, a quien ya le habíamos dado un incremento en la versión 9.4, pero seguimos extrañándolo. Así que ahora el emperador de las arenas tiene una mayor tasa de crecimiento de vida y su Q hace más daño. Gracias a los cambios de la versión anterior, Urgot se transformó en Urgot. Se les había pasado tanto la mano con este campeón que parecía troleo, así que a nadie le sorprende que él sea quien inaugure la sección de nerfs. Para equilibrarlo otra vez, su pasiva ahora hace menos daño, al igual que su definitiva. Por otro lado, su E tiene mayor enfriamiento y cuesta más maná. Ni modo, mi Urgot fue buena mientras duró. A pesar de tantos ajustes, Silas y Kayle siguen dominando sus rankets, así que los cambios tienen como objetivo darle a sus rivales una oportunidad. Silas es un campeón que tiene una gran movilidad, limpieza de súbditos, versatilidad gracias al robo de definitivas y mucho daño cuando decide jugarse el todo por el todo. En pocas palabras, no le hace falta nada y además está guapo. Así que claramente toda esta perfección no podría durar más. Con los cambios de esta versión, el campeón perderá movilidad y tendrá que ser más inteligente antes de entrar a una pelea. Silas ahora tiene una menor regeneración de vida y su W hace menos daño. Además, su E tiene mayor enfriamiento. En el caso de Kayle, los cambios de la versión pasada solo sirvieron para que se volviera muy dependiente de sus objetos, pero el campeón en sí permaneció muy fuerte. Kayle ahora tiene una menor regeneración de vida y tasa de crecimiento de armadura. Su Q cuesta más maná, su W otorga una menor velocidad de movimiento y también cuesta más maná. Por último, su E tiene mayor costo de maná en juego temprano, pero menor en el juego tardío. Además, hace menos daño básico, pero ahora escala con el poder de habilidad del campeón. Por último, en la sección de nerfs hay dos cambios a campeones en el carril central. Tanto Lissandra como Morgana tienen gran capacidad de limpiar oleadas de súbitos y luego pueden echarle una ayudadita a sus jungles. Para que salvar el día les sea más difícil, el enfriamiento de la Q de Lissandra es mayor y a Morgana se le reduce la tasa de crecimiento de regeneración de vida y el daño de su W. Los jungleros tanques han perdido poder en el meta debido a que los objetos de jungla que otorgan daño de ataque y poder de habilidad son mucho más útiles para limpiar los campamentos rápidamente. Por esto, ahora Gigante Cenizo hace un mayor daño a súbitos y monstruos, para que los jungles tanques terminen los campamentos en menor tiempo. El sello de la oscuridad se ha vuelto el objeto más popular para los magos en el juego temprano debido a que no solo otorga mayor cantidad de poder de habilidad que el anillo de Doran, sino que también incrementa la curación de las fusiones y se vende por más oro. Si a todo esto le agregamos que ir adelante en la partida las acumulaciones del objeto lo hacen aún más fuerte, comprarlo se volvía absolutamente necesario para poder competir. Para que otros objetos puedan ser opción al sello de la oscuridad en el juego temprano, ahora este otorga una menor cantidad de poder de habilidad y devuelve una menor cantidad de oro al venderlo. Al filo de la cordura es un buen objeto en juego temprano, pero luego va perdiendo poder. La idea del cambio es que no se arme de primero, sino de tercero o cuarto, y así incrementar su relevancia en el juego tardío a través de una pasiva única, que para luchadores era extremadamente útil. Ahora al filo de la cordura cuesta más oro, pero otorga velocidad de movimiento y una mayor cantidad de velocidad de ataque y resistencia mágica. El daño que hace en cada ataque básico se redujo en el juego temprano, pero se aumentó considerablemente para el juego tardío. Por último, su pasiva que robaba resistencia mágica es reemplazada por otra que cura al campeón en igual proporción a la cantidad de daño que inflige en cada golpe. En caso de ser campeones a distancia, la curación que el objeto otorga será menor. La segunda rama de las runas dominación, que incluye Poro Fantasma, Colección de Ojos y Sentinela Zombie, ha estado muy dispareja, ya que Colección de Ojos podía otorgar hasta un máximo de 30 de fuerza adaptable y las otras dos runas simplemente no podían competir con eso. Esta versión nos trae varias modificaciones para que Sentinela Zombie y Poro Fantasma vuelvan a ser una opción. Colección de Ojos ahora tiene un máximo de 10 cargas en vez de 20, pero estas solo se pueden obtener matando campeones. Además, cada carga otorga dos acumulaciones de fuerza adaptable y un bono de 10 al completar las 10 acumulaciones. En el caso de Poro Fantasma, el efecto de la runa se modifica por completo. Ahora, cuando las Sentinelas expiran, hacen aparecer un Poro Fantasma que da visión del área hasta que un rival la detecte. En caso de que la Sentinela sea destruida por un enemigo, esta no dejará un Poro Fantasma. Y como Cereza del Pastel, cada vez que hacemos aparecer un Poro Fantasma, obtenemos una carga que nos otorga dos acumulaciones de fuerza adaptable. Al llegar a 10, que es la cantidad máxima, obtenemos un bono de 10 acumulaciones de fuerza adaptable. Por último, el efecto de la runa Sentinela Zombie también se modifica. Ahora, cada vez que limpiemos una Sentinela, obtenemos dos acumulaciones de fuerza adaptable. De la misma manera, al llegar a 10 acumulaciones, obtenemos un extra de 10 de fuerza adaptable. En este parche, todas las runas de esta rama otorgan la misma cantidad de fuerza adaptable. Lo divertido será decidir cómo queremos obtener estos beneficios, ya sea por asesinar campeones rivales o a través de Sentinelas. Estos cambios son los más importantes a las runas, pero aún nos queda repasar otros ajustes que le hicieron a Crecimiento Excesivo, el Cazador Definitivo, Demolición y Corte. La runa Crecimiento Excesivo otorga una mayor cantidad de vida al obtener todas las cargas y se vuelve más útil en campeones tanques que acumulen vida. El Cazador Definitivo otorga una mayor reducción de enfriamiento a la definitiva por cada acumulación, hasta un máximo de 20. Finalmente, Demolición hace más daño a las torres según la vía del campeón que la use y Corte hace más daño a campeones que no superan la vida. Para cerrar la sección de jugabilidad, el Clásico Arán se toma unas vacaciones y como en el map la vida es más sabrosa, regresa a Aguas Turbias. Así es, invocadores, el Puente del Carnicero está de vuelta y trae cambios refrescantes a la jugabilidad. Para empezar, cada persona realiza un bloqueo, teniendo así 10 bloqueos en total. Los súbitos a partir del minuto 15 obtienen un incremento de movimiento para que choquen más rápido con los del rival y así acelerar las partidas. Ahora todo el daño que se recibe a distancia se reduce en un 15%. La idea es que todos los encuentros sean más directos y todos tengan oportunidad de responder. Por último, se cambia el hechizo de invocador de barrera por el de retroceso, el cual otorga un escudo menor y nos empuja hacia la base. Como cuando abres el cliente y te das cuenta de que el tío Rito inaugura la temporada de descuentitos. Así es, tu tienda regresa. Así que si tienes un guardadito abajo del colchón, aguanta solo un poquito más porque con suerte ese aspecto con el que siempre has soñado puede ser tuyo. La producción del show quiere que me espere hasta el próximo parche para abrir la mía que con ustedes, pero... haré mi mejor esfuerzo para lograrlo. Tú que puedes invocador, date como un magnate. Para seguir con el contenido nuevo, nos llega la gran noticia de que por fin el príncipe de Demacia tiene un aspecto que le hace honor a su rango. Hablamos nada más y nada menos que de Jarvan Hextech. Domina la jungla con esos estandartes Demacianos Púrpura y mire no más. Qué mejor manera de salvar al team cuando están en problemas que culminar ese ganchito con un cataclismo con diseño espectacular. La combinación de Púrpura y Dorado definitivamente nos recuerda a la realeza. 10 gemas son el precio de este glorioso aspecto, así que si llevan rato esperando el momento correcto para gastarlas, esta animación de regreso a base igual y logra que se decidan. Ni siquiera los aspectos Hextech garantizan que vayan a tirar esos smites, pero oh boy, qué bien estaban a ver intentándolo. Y hablando de verse bien, adivinen quién está listo para los duelos en la duela. Ivern, rey de las clavadas, llega a la grita del invocador para demostrar que tiene movimientos igual de buenazos tanto en la jungla como en la cancha. El mejor ejemplo es este pase que dejará a sus enemigos literalmente viendo luces. Si no les está yendo tan bien durante la partida y su equipo no los anima, no se huiden, porque Ivern, rey de las clavadas, es un ídolo y la bandita en la maleza le echa por. Y finalmente, cuando el partido esté en el límite y necesiten tirar el canastón loco, Daisy llega para poner a los enemigos en su lugar. Y mochadores, sean como Ivern, si al principio fallan, agarren ese balón otra vez, élévense y anoten como un dios. La fase eliminatoria de la Liga Movistar Latinoamérica está en pleno proceso y este fin de semana tendremos unas semifinales épicas. Revísala ahora en tu país ingresando en LeagueofLayends.com y haciendo clic en Esports. Los horarios se ajustarán automáticamente a tu hora local. El sábado por la tarde tendremos el duelo entre el campeón latinoamericano del 2018 Infinity Esports y el renovado multicampeón del norte Rainbow Seven. La serie promete muchísimo, con la escuera del infinito siendo los favoritos a ganar, pero R7 intentando recuperar su lugar en la cúspide, la cual perdieron en el clausura pasado. El encontronazo entre el colombiano Cotopajo y el mexicano Leza en el carril central es sin duda el duelo a seguir. La segunda semifinal se jugará el Dominguirri y All Nights que sorprendentemente logró el primer lugar durante la fase de grupo se enfrentará a Exurus Gaming. All Nights es el favorito no solo por quedar primero sino por el nivel grupal que han demostrado, pero los tiburones son un rival a temer con todas las superestrellas que tienen en su alineación e intentarán dar el sopresón y hacerse con un pase directo a la final. El duelo entre el carrilero superior coreano Parang y el uruguayo Bugax nos tendrá al borde del asiento. Y hablando de finales, se van, se van los últimos boletos para la final de la LLA en Bogotá, Colombia el próximo 20 de abril donde podrán vivir un evento sin precedentes en la región y compartir la pasión por los esports en un estadio repleto. Recuerda que usando el código de OmenLol desde tuboleta.com podrás obtener el 50% de descuento. Chicas y chicos, es ahora o nunca. Ahora vamos con Suki quien retomó alguna de sus preguntas para los jugadores profesionales y nos trae sus respuestas. QQ, te traigo una pregunta que viene de parte de MauroXD que quiere saber qué sentirías estar en una partida en Worlds jugando contra algún equipo coreano como SKT, Griffin, Sandbox, contame. Creo que primero que nada creo que el momento previo va a ser como cumplí mi sueño por fin voy a competir contra gente que vi tanto tiempo a través de una pantalla. Creo que es el primer sentimiento y después ya a la hora de competir creo que como todas las partidas no debería entrar con la mente fría y confiado de lo que uno trabajó durante todo el torneo así como anterior digamos y la semana de entrenamiento y ir a dar lo mejor creo que es como la mejor oportunidad para ver qué tan bueno uno es como equipo individualmente y demostrar entonces creo que así me sentiría. Seiya, tengo una pregunta para ti de parte de Paul Montoya que quiere saber cómo gestionas los counterpicks en solo queue para saber qué le puede venir mejor al equipo y jugar en torno a ellos. La gran solo queue siempre iría a piquear lo que te convenga mejor a ti tu equipo no importa casi nada siempre es jugar por ti solo y la composición no importa solo lo que tú juegues mejor y que te convenga más. Muy bien a jugar al main no más entonces bueno Seiya muchas gracias. Invocadores esto ha sido todo por ahora diviértense en el puente del carnicero y no dejen de seguir los playoffs de la Liga Movist de Latinoamérica les deseo muchas gemas en sus cofres y partidas libres de AFK yo soy Epsilon y esto fue Actualizando ¡Suscríbete al canal!